¡Bienvenidos a Coño Diario, el informativo de los campeones! ¡Hartos del spam telefónico! ¡Hasta las narices! Así dicen sentirse millones de habitantes, víctimas de llamadas inoportunas, practicadas con alevosía y traición, muchas de ellas realizadas a horas intempestivas. Cada vez son más los usuarios que se quejan de recibir llamadas anónimas de telefonistas anónimos, dispuestos a ofrecer todo tipo de servicios inútiles. Y mientras Solves duerme en su escaño, afectado de una grave crisis económica, el gobierno se muestra incompetente para resolver una molestia que cada vez afecta a más ciudadanos. Vaya, parece ser que tenemos una llamada al hilo de este tema. ¿Sí? ¿Hola? ¿Con quién hablo? Hola, encantada de atenderle, señor. Mi nombre es Vanessa. Pregunto por el señor Coño Diario, por favor. ¿Coño Diario? Permítame, es Coño Diario. Con A. Sí. Usted dirá. Hola, señor Caña Diario, encantada de atenderle. Mire, el motivo de mi llamada no es otro que el de ofrecerle una serie de servicios integrados en una irresistible promoción de nuestra central comercial de informaciones, encuestas y telecomunicaciones, que le permitirá integrar todos sus servicios de comunicación, alimentación, masturbación y ADSL en una única factura. Además, y por su colaboración, recibirá próximamente en su domicilio una muestra totalmente gratuita de nuestros modems, corpiños y vinos para que usted los pueda disfrutar con toda su familia. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Eh? ¿No cree que es una oferta irresistible a la que no puede decir que no? ¿Eh? Si está usted de acuerdo, presióneme las almohadillas. Oiga, yo... Esto... Mire, no sé qué decirle. Me pilla usted en medio de un informativo. Precisamente y por esto mismo, permítame preguntarle. ¿Usted realiza sus llamadas con telefónica? ¿Cuántos miembros de su familia conviven con usted? ¿Hay algún gay en su familia? ¿Es usted zurdo? ¿Padece halitosis? ¿Durme usted en un colchón duro o blando? ¿Tiene usted aire acondicionado en su casa? ¿Cuál es la capital de Macedonia? ¿Tiene usted internet? ¿Conoce a María Patiño? Por favor, responder a este breve cuestionario no le llevará más de dos minutos y podrá disponer de 3.000 mensajes gratuitos para enviar en botella desde cualquiera de nuestras operadoras asociadas. ¿No lo encuentra fantástico? Perdóneme, si no le importa, voy a colgarle. Porque no me interesa nada de lo que usted me está contando. Sinceramente se lo digo, oiga. ¿Cómo? ¿No está usted interesado en rebajar notablemente el coste de todas sus facturas? ¿No le parece esta una ocasión única para dar un giro radical a su existencia? No hace falta que me responda ahora. Si no le gustan estas preguntas, tengo otras. Sí, creo que ha llegado el momento de enviarle a usted radicalmente al carajo, si me lo permite. Gracias por su tiempo, señor Cuña Diaria. Para cualquier otra duda que pudiera surgirle, estaremos encantados de atenderle en el 902-902-902-902. Ale, adiós. Compañeros, activadme el firewall de llamadas estúpidas. Gracias. Semana de elecciones europeas. Este fin de semana se celebran los siempre apasionantes comicios europeos. Unas elecciones que vienen a ser como un novio soso, porque siempre prometen mucho y al final se quedan en nada. Pero no llamemos a la abstención. Hemos salido a la calle para tomar el pulso de la actualidad y saber qué piensan realmente nuestros conciudadanos acerca de estas elecciones europeas. Uy, las elecciones europeas. Todavía no sé a quién votar. Eh, sea Felipe o Aznar. Me parece que me esperaría el último momento, oiga. ¿Qué pienso votar yo en Europa? Hombre, está muy claro. Vote, 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 madre de esta al que no vote. Vote, 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 madre de esta al que no vote. ¿Elecciones? ¿De qué? Las europeas, Loli. Ah, Europa está muy lejos, nena. Yo qué sé. Pues yo pienso votar al señor alcalde. Pues yo no le perdono que aún no haya arreglado los bancos de la plaza. O sea que lo va a votar su señor padre. Mujer, ¿cómo eres? Las cosas como son. Al pan, pan. Y ahí vino, vino. Marcelino. No sé qué votar si votar. Pero votar por votar. ¿Qué qué pienso de las europeas? Hombre, a mí me gustan todas. En especial las suecas. Usted ya me entiende. Yo es que en verano me pongo morajo a las alemanas. Europeas siempre. Eso sí. No sé si sabía usted que las francesas son de sobaco pelúa. Je, 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 je. ¿Qué lo he visto yo? Joder, un morbo. Mire usted, que mis tatarabuelos europeos hayan sido unos de guerreros. No, no es relevante. Ahora bien, y sin riesgo de ser alarmista, me parece indignante que un club como el Fútbol Club Barcelona, lleno de nacionalistas que abuchean a su majestad, impere con este descaro en Europa. No sé a dónde vamos a parar. ¿Bruselas? ¿Bruselas? No caigo, ¿no, Bruselas? Ah, sí, el país de las coles. Pero esto de las elecciones europeas no es como un zoo. Como dicen que Europa es un cementerio de elefantes. Bueno, Susana, supongo que ya tienes claro a quién votarás estas elecciones. Eh, eh... No hay prisa, compañera. Hasta el fin de semana tienes tiempo para decidirte. Trata de arrancarlo. Y ahora, los deportes. El Barça KKKK campeón de Europa. El Fútbol Club Barcelona ha culminado una temporada histórica para el fútbol español. Los chicos del Pep Team han conseguido el triplete con la Copa, la Liga y la Champions. La afición ha respondido con un solo grito. ¡Este! ¡Cropa Liga y Champions! Guardiola nos ha dado unas lecciones magistrales de mando, estrategia, buen trato y CR Play. Bueno, estoy muy contento. Y ahora que se acaba esta temporada, voy a deciros una cosa. Y es que presento mi dimisión. ¡Vaya, Pep! ¿Ya empezamos con el canguelo? No, la verdad es que después de este baño ya no puedo hacerlo mejor. He conseguido en una temporada lo que otros no conseguirán en diez años. O sea, que qué mejor momento que este para dejarlo. ¡Ale! ¡Adeu! Y hasta aquí nuestro coño diario de hoy. El informativo más visto en toda Europa en horas de trabajo. Hasta la vista, electoras, electores y abstencionistas que nos seguís.